La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha invertido 75 mil euros en una serie de actuaciones en el entorno de Fuente Nueva, dentro del plan de mantenimiento de barrios. El teniente de alcaldía Rafael Piña ha subrayado que hemos puesto en valor espacios para el uso y disfrute de los vecinos y hemos llegado a zonas en las que hacía mucho tiempo que no se intervenía. Piña ha avanzado que también está prevista la puesta en valor de las pistas polideportivas situada en los alrededores de la calle Castilla, que contará con una inversión de 264 mil euros y la remodelación de la plaza 4 de diciembre con el proyecto de plataforma única para que pueda ser utilizada por los vecinos. Buenos días, agradeceros vuestra presencia. Buenas tardes ya más bien en esta rueda de prensa. Hoy hemos convocado con la intención de hacer un resumen de todas las actuaciones y de todas las obras que hemos hecho en nuestro barrio, en el barrio de Fuente Nueva, en la zona de Fuente Nueva, incluido parte de los catalanes. En principio podríamos hablar de obras de tipo mantenimiento en todos los entornos, en el cual este año hemos hecho una actuación yo creo que bastante importante, que llevaba bastante tiempo, que no se hacía nada, y ha sido con el plan de mantenimiento de barrios. En este tema hemos tenido una preferencia y un mimo con la zona de Fuente Nueva, donde los recursos que hemos utilizado económicos en esa zona han sido de 75 mil euros aproximadamente. Con lo cual hemos llegado a zonas que hacía años que no se llegaban en el sentido de mejoras en los arcorques, mejoras en todo el tema de acerao, en todo el tema de volardos, de bordillos, etcétera, etcétera, que hemos ido solucionando y reparando, aunque no hemos llegado absolutamente a todo. Quedan cosas todavía por mejorar, pero por lo menos lo que estaba en un estado más grave se ha solucionado. También hemos tenido mejoras en una zona de aparcamiento, que evidentemente era una zona que tiene bastante demanda de aparcamiento, y hemos habilitado un solar propiedad del ayuntamiento que llevaba un montón de años cerrado, el cual se ha limpiado, se ha dotado de una rampa, se ha mejorado el vallado que en alguna parte de esa calle se había caído, y por lo tanto se ha dotado de nuevas zonas de aparcamiento en la parte interna de Fuente Nueva. Al mismo tiempo, también en la zona de Entre Avenida Oriental, Calle Alicante y El Pillayo, también hemos actuado un aparcamiento que estaba muy deteriorado, la rampa estaba absolutamente destrozada, hemos puesto una rampa de hormigón, hemos adecuado todo el entorno, hemos efectuado toda la limpieza, incluso hemos trazado la entrada, la circulación de vehículos que tenían que dar una vuelta muy grande para poder llegar a ese aparcamiento, lo hemos modificado de manera que esa calle la hemos puesto en doble sentido, para que la gente que acceda a esa zona puedan entrar directamente al aparcamiento sin tener que hacer demasiadas maniobras. Evidentemente también se han hecho trabajos de poda, una poda de mantenimiento, que se han llevado a cabo durante el mes de diciembre, si no recuerdo mal, noviembre-diciembre, final de año, en fin, yo creo que se han hecho trabajos importantes en la zona para hacer un mantenimiento lo más eficaz posible. Luego, algo que para nosotros ha sido siempre muy sensible desde que hemos llegado, ha sido actuar en todos los colegios de San Pedro de Alcántara. Ahí no hemos escamoteado y siempre que hemos podido llegar al límite que nos permite la intervención del ayuntamiento, hemos llegado y los propios técnicos que aprobaran ese tipo de actuaciones. Cuando llegamos a una demanda, además de años que se tenía en la zona de recreo del Colegio Frente Nueva, donde parte del patio se había hundido, no podíamos intervenir porque había esa disconformidad en que era una actuación que tenía que hacer la Junta o tenía que hacer el ayuntamiento. Eso ha sido la pelea constante que había en este ayuntamiento, en este municipio, entre quién tenía que acometer las obras. A raíz de que el estado de esa parte del recreo del Colegio Frente Nueva, con las inundaciones que acaecieron en el mes de noviembre del 2016, todavía se acrecentó muchísimo más el deterioro de esa parte del colegio. Con lo cual reclamamos a la Junta de Andalucía que esas obras de urgencia, no ha sido solo en el Fuente Nueva, ha sido más colegios, tanto de San Pedro como de Marbella, para poder acometerla. Al decir que no tenían presupuesto por responsabilidad subsidiaria, esas obras las ha cometido el ayuntamiento. La tenencia de alcaldía, en este caso, y se ha reparado un espacio que no solamente ya era porque los niños pudieran caerse, sino que podía hundirse todavía más y podía ocasionar un deterioro importante en el entorno del colegio. Por lo tanto, eso se ha susanado con un coste de 42.000 euros. Es decir, el coste no es tampoco tan importante para la necesidad que tenía el colegio de su reparación. Y también se puso en marcha, por parte del equipo de gobierno anterior, el adesentamiento de los entornos escolares para facilitar el tránsito peatonal de los alumnos y de los padres a la hora de llevar a sus hijos al colegio. Se hicieron dos proyectos para San Pedro de Alcántara. Uno estaba en el entorno del colegio San Pedro y el otro en el entorno del colegio Fentoneva. Como no podíamos acometer los dos a la vez, pues este año se ha acometido el del entorno del colegio Fentoneva con una inversión de 50.000 euros que también ha acabado recientemente. Por lo tanto, facilitar el tránsito de los peatones. Y al mismo tiempo, también el plan de mantenimiento de podas y de árboles, que ya lo he referido, y el mantenimiento lógico y del día a día del colegio Fentoneva, que también ha sido bastante importante. Y en ese entorno, si podemos meter también las actuaciones que hemos hecho en las zonas deportivas, pues tendríamos que destacar varias de ellas. Una que, de alguna manera, afecta a toda la gente que utiliza las instalaciones, pero también, de alguna manera, a las dependencias municipales que tenemos en ese entorno del Polideportivo Fuentoneva. Entre ellas se ha realizado la impermeabilización de las estancias que teníamos municipales, la oficina de empleo, donde van las personas para hacer todos estos temas, y algunas más. También se ha descentado y se ha puesto en valor todo lo que es la iluminación de las pistas de tenis del Polideportivo. Se han traído nuevas canastas, marcadores, etcétera, etcétera. Así que yo creo que se han hecho también una parte importante de mejoras y de inversiones en la parte del pabellón cubierto de Fuentenueva, Elena Benítez y su entorno. Hacía años, y lo digo así de claro, años, que no se hacían podas, que no se hacían limpiezas de todos los jardinamientos del propio pabellón cubierto. Y este año se han acometido y yo creo que ha quedado muy decente. Y luego, como proyectos de futuro, hay uno que llevamos peleando por él y estamos buscando la solución definitiva, pero es complicada y estamos cerca de llegar a su fin, que es hacer una salida directa de la calle Juan Ilesca a la avenida orientada. Es decir, para que los accesos, tanto la entrada sí está habilitada, pero no la salida. Con el inconveniente que tiene que los ciudadanos de la zona de Fuentenueva tengan que ir hasta la calle Pillayos para poder salir con el inconveniente que tienen ellos. Hemos puesto en marcha, ya lo habíamos solicitado hace tiempo, pero hemos vuelto a pedirle a nuestros técnicos de tráfico para ver de qué forma podemos adelantar nosotros. Porque eso tendría que ser un gasto que deberían hacer los propios urbanizadores del entorno. Sin embargo, nosotros hemos pedido de adelantar esas dotaciones y que esa rotonda en la zona de Juan Ilesca con avenida oriental se ponga en valor, se ponga en marcha lo antes posible. Estamos trabajando en ello. Y luego, otro de los proyectos importantes es la pista polideportiva, que siempre la hemos denominado como la pista de ADJ, que está entre la avenida Fuentenueva y la calle Castilla, hacia el norte, a descentarla y ponerla en valor, que está también muy, muy deteriorada. Y ya tenemos un proyecto preparado, terminado, que queremos ejecutarlo en este año, que van a ser 264.000 euros, que no es solamente poner y mejorar la superficie de la pista, sino también que hay que hacer una zona de acceso desde la zona del pabellón. Y además, el deterioro de hundimiento que ha tenido la pista en la parte noreste, pues arreglarlo, descentarlo, para que esa pista se ponga en valor, para que la práctica, aparte de futbol sala, evidentemente también por la gran demanda que tenemos de baloncesto, de que esa pista se pueda poner. Y además, con una superficie que no sea solo de cemento, que también tenga un componente más blando, para que el daño que hacen ese tipo de superficie, normalmente es a la rodilla, pues que se vea de alguna manera minimizado. Hay más proyectos, cerramiento de las pistas que queremos arreglar, lo de tenis, también queremos hacer alguna actuación también en el polideportivo, poniendo ascensores, etcétera, etcétera. Y luego, otra de las obras que se van a acometer, que están y entran dentro de las inversiones sostenibles, es el asentamiento de la plaza 4 de diciembre. La plaza 4 de diciembre está absolutamente o prácticamente copada por los coches, es decir, hay una pequeña jardinera en el centro con alguna arboleda de hace muchísimos años, en la cual queremos hacer plataforma única, que además queremos que sea un poco la visualización de la idea que tenemos para hacer en todo el entorno de los catalanes, como le llamamos a los sanpereños. La urbanización Puchero, José Ramos y los catalanes, que ya se nos han olvidado los nombres antiguos con los que nacieron aquella zona de San Pedro de Alcántara. Y ahí es donde vamos a poner en marcha esa idea que tenemos de ir adaptando todas esas calles y todas esas zonas hacia el futuro. Y es poner esa plataforma única donde respetaremos absolutamente toda la arboleda que hay, porque ya estamos viendo a los negativistas empezar a decir, están poniendo asfalto y están quitando. No, se quedarán completamente toda la arboleda y lo que se hará es una remodelación, de toda la plaza para que sea utilizable por el ciudadano, porque en la actualidad toda esa jardinera está completamente cerrada, no es utilizable por nadie y lo que queremos es ese entorno de jardín, ponerlo y dotarlo de banco y dotarlo de una zona donde la gente pueda disfrutarla. Por lo tanto, de alguna manera será esa idea que la gente la pueda comparar, porque es por lo menos la intención que tenemos de ir trasladando a toda esa zona. Y yo creo que no se me olvida nada. Así, está en fase de proyecto, que ya se pidió, se recabó hace algún tiempo, el tema de toda la iluminación nueva en la calle Juan Iles Capabón y todo su entorno. Ya se ha comenzado, entonces ya no es el proyecto, el proyecto se pidió en fecha y ya se ha comenzado la instalación de nuevas luminarias, etcétera, etcétera, porque entendemos que con la otra zona de San Pedro, que es la calle 28 de Febrero, Juan Ramón Jiménez, Carlota Navarrete, son las dos fases que se han pedido, los dos proyectos que se pidieron para mejorar la iluminación en esos dos entornos. Incluye el cableado, que es importante también. En fin, aquí están los que se encargan de esas cosas que saben más que yo. Llevamos tanto frente que no los conocemos todos. En fin, que yo creo que hay algunos comentarios que se suelen hacer, que dicen que estamos trabajando en el centro y que estamos dejando la periferia, y desde aquí lo desmentimos de una manera categórica. No es cierto. Estamos trabajando tanto en Avenida del Mar, que había, y además tuvimos reuniones con algunos de los vecinos de Avenida Vega del Mar, que también se ha remodelado todo el acerao, todo el entorno, en fin, que yo creo que se están haciendo trabajos importantes y este año tenemos otra vez una dotación de 400.000 euros, cercano a los 400.000 euros, en los cuales vamos también a intervenir, pues ahora mismo ya se ha dado la orden para que se empiece a remodelar toda la jardinería, toda la jardinería completa de la Plaza de los Pajaritos, del Fuego Quechicote, es decir, que eso se va a empezar en poco tiempo. Y, en fin, llegaremos a Virgen de Rocío, llegaremos a todos los barrios, a toda la zona del entorno de la calle Almería, que también se van a hacer, y del plan de asfaltado hablaremos en otro momento. Si queréis hacer alguna cuestión. Ha sido prácticamente todas las obras que hemos hecho durante el año 2017. Esto es prácticamente todo lo que se ha hecho durante el año 2017. Algunas de las obras, por ejemplo, lo del acondicionamiento del aparcamiento en la entrada por Avenida Oriental con calle Alicante y calle Pillayo, se ha terminado hace unos días, es decir, que se ha hecho una plataforma de hormigón, se la muento vallazo, porque cada vez que se arreglaba con las lluvias y las escorrentías se deteriorara muy rápido, ¿no? Y ahora lo que se ha hecho es ponerlo con hormigón, para que no haya ese tipo de problemas. En fin, yo lo que quiero destacar sobre todo es las actuaciones que hemos hecho, tanto de mantenimiento como en los colegios, que siempre para nosotros ha sido la preferencia a la hora de hacer obra, siempre la hemos puesto en los colegios de San Pedro Alcántara. En esta obra que habéis dicho en el Código de Fuente Nueva, que se supone que era contribuyente a la Junta de Andalucía, ¿la ha hecho el Ayuntamiento, pero la Junta de Andalucía la tiene que abonar? Cuando tú pides una por responsabilidad subsidiaria, haces una actuación, armar el proyecto no es fácil, tú requieres al propietario, como en este caso se entiende y los técnicos nuestros entienden que es una obra que debería de haber acometido la Junta de Andalucía y nos mandaron una documentación diciendo que no tenían presupuesto, por lo tanto nosotros les comunicamos que si ellos no tenían presupuesto y eran necesidades urgentes, principalmente por seguridad, que la acometíamos nosotros y así lo hemos hecho. No solo ha sido esta, han sido algunas más en el Colegio Miguel Hernández, en Marbella también se han hecho algunas, por temas de urgencia se han acometido por parte del Ayuntamiento y nosotros el hincapié, la fuerza que hemos hecho es para reparar toda esa anomalía que se detectaron en los colegios, como parte preferente. Ahora, claro, evidentemente ahora se le pedirá la responsabilidad y el pago a la Junta de Andalucía, que en fin, que yo ahí tenía mi teoría de hace tiempo, es decir, como también tenemos una deuda con ello, pues no se puede compensar, es decir, el dinero que nosotros hemos adelantado a la Junta de Andalucía se podría compensar con la deuda que tenemos todavía, aunque está prorrogada, pero se podía llegar a un acuerdo con ello. Bueno, pues claro, la reunión que ha tenido con Apimespa sobre la peatonalización de la calle, si están a favor o en contra. Bueno, la reunión de Apimespa nos pidieron información en su momento, pedían cita, lo que pasa es que le das citas cuando ya tienes toda la documentación y toda la información posible que le puedas dar, y lo hemos hecho hoy, en la cual hemos trasladado que ahora mismo para nosotros el debate importante es la apertura de la calle, que nos están demandando algunos comerciantes, que ya lo hemos comentado en algún sitio, pero bueno, de alguna manera me dais la oportunidad de que pueda trasladarlo a toda la opinión pública, y es que ahora mismo la calle todavía no está recepcionada. Entonces, si no está recepcionada, no se puede abrir al tráfico, al peatón, nunca se ha cerrado, con los inconvenientes que puede tener o no la calle en una obra, pero el peatón siempre ha podido transitar por la calle, porque es que no te queda otra. Pero abrir al tráfico, los técnicos del ayuntamiento nos indicen que de ninguna de las maneras se puede abrir hasta que no se recepcione la obra. Estos son los certificados de finalización de obra, pues con el conforme de los técnicos de que toda la obra se ha ejecutado de la manera correcta. Ahora mismo os puedo decir que en fecha de finales de octubre, cuando de alguna manera se terminó la obra, pues los propios de dirección de la obra indicaron que había una serie de deficiencias, como suele ocurrir en casi todas las obras, no estamos hablando de estas. Siempre hay la dirección técnica a lo que se dedica es precisamente a ver si todo está correcto, está conforme al proyecto o conforme a las normativas. Se le hicieron una serie de requerimientos a la empresa y, en fin, y esos requerimientos pues hicieron algunos de ellos, yo estuve presente, además verificando algunas de las anomalías que se habían detectado por parte de los técnicos de la tenencia de alcaldía y se les reclamaron. Han estado un tiempo en el que hicieron algunos, otros no se han ejecutado y los técnicos dicen que hay cosas que se tienen que reformar, que se tienen que modificar, que se tienen que arreglar porque no están bien terminadas. Por lo tanto, hasta que no esté todo perfectamente terminado, los propios técnicos del ayuntamiento no van a hacer la recepción de la obra y mientras que no se haga la recepción de la obra no se puede abrir al tráfico. Por lo tanto, no puedo deciros nada más. No depende de una decisión política. En este caso, es una decisión técnica. Y mientras que todo no esté correcto, esa calle no se puede abrir al tráfico, a no ser que los técnicos nos digan que en la zona de rodadura se podría abrir al tráfico porque no hay ningún inconveniente y hay otros inconvenientes. En fin, estamos de alguna manera en esa tesitura. La obra no está recepcionada. No hay nada más que poner en este argumento. Y luego, en la otra parte, que hay una cierta polémica, es si se quedará cerrada el tráfico, es decir, se peatonalizará o no, pues también es un debate que es un compromiso mío, personal, con algunos de los vecinos en que escucharíamos todas las partes y todas las posibilidades para ver si al final la calle se queda peatonalizada o no. Para poner argumentos encima de la mesa, la tenencia de alcaldía ha pedido una serie de informes, una serie de infografías, hemos pedido un presupuesto de engalanamiento de toda la zona ajardinada, que tampoco podemos acometer. Es decir, nosotros lo único que hicimos en su fecha fue poner los pascueros, pero no queremos que sea algo temporal. No vamos a estar gastándonos dinero en poner plantas de temporada durante todo el tiempo. Lo que queremos ya es hacer un ajardinamiento de todo el entorno que permanezca durante muchísimo tiempo para que quede la calle principal de San Pedro de Alcántara engalanada perfectamente. Hemos pedido los presupuestos, hemos pedido los proyectos, hemos pedido imágenes virtuales para que la gente vea cómo puede quedar la calle cerrada al tráfico. Y una vez que se vean las posibilidades que tiene la calle, pues pediremos una consulta, daremos la opinión de la mayoría de los vecinos. Y si hay un acuerdo en que se cierre, nosotros estamos encantados. Porque desde la tenencia de alcaldía, y aquí en este caso también se ha consultado con el partido, con Oción Sanpedreña, y la decisión nuestra es del apoyo total a que quede la calle como peatonalizada. Pero no es una decisión que ha tomado todavía nadie, ni se va a tomar por ahora. hasta que tengamos todas las justificaciones posibles para que se tome una determinación correcta y exacta. Yo puedo deciros que hay dos corrientes, además duras. Hay parte de los comerciantes que nos dicen que como abramos la calle al tráfico, se atrincheran, que no quieren que se abra la calle al tráfico de ninguna de las maneras. Y hay otros comerciantes que quieren que se vuelva a abrir al tráfico. Yo encima de la mesa pongo por lo menos una idea. La calle evidentemente se han quitado todos los aparcamientos, no hay aparcamientos ninguno, con lo cual si se vuelve a abrir al tráfico solamente sería para el paso de vehículos que harían exactamente el mismo recorrido que hacen ahora mismo por la calle Lagasca. Es decir, si nos planteamos el paso de vehículos por la calle Marqués de Herduero que teníamos antes, cuando llegabas con la avenida Hernán Cortés o tirabas a la derecha hacia 19 de octubre o tirabas a la izquierda hacia calle Copos. En la actualidad, cuando entras por calle Lagasca tienes el mismo itinerario exacto. O tiras a la izquierda por calle Copos o tiras a la derecha por calle Pozo Hernán Cortés. Por lo tanto, el recorrido es exactamente el mismo. El único que cambia es la dirección sur, el sentido sur. Es decir, cuando venías desde la calle Picasso hacia la rotonda del boulevard sí tenías, podías ir circulando hacia el sur. Ahora no. Ahora te obligan a desviarte por calle Copos o por calle Hernán Cortés. Pero yo creo que la gente de San Pedro se ha habituado ya a hacer ese itinerario de una forma diferente. Por lo tanto, cambiar ahora transitoriamente el tráfico en la calle Marqués de Herduero te obligaría a cambiar el tráfico en Marqués de Herduero. Y si después se decidiera de volver y hacer la peatonal tendríamos otra vez que volver a hacer lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, es una decisión compleja y escucharemos lo que quieran decirnos los vecinos. Para eso tenemos previsto. Probablemente, no está cerrada fecha, pero vamos a convocar a todos los vecinos para la semana que viene para, primero, comunicarles la problemática cuando tengamos más datos de cuándo se podría entregar la calle Marqués de Herduero. Y en esa misma reunión, ahí lo que haríamos es informar de las circunstancias en las que nos encontramos y ahí al mismo tiempo pondríamos un poco todos los informes y todas las ideas que tenemos para esa calle para que se empiece a establecer ese debate y se tome una determinación que yo creo que, en fin, yo hago mi postura, hablo de mi postura, no de lo que se va a hacer. La inmensa mayoría de ciudades de todas las zonas turísticas lo que están haciendo y nos podemos remitir a Torremolinos, a Estepona, a Nerja, a Fuengirola, a Vélez Málaga, a Torre del Mar, están haciendo lo lógico, que las zonas comerciales, los centros, hacerlos peatonales antes que estén abiertos al tráfico. Yo creo que San Pedro no puede desengancharse de la idea de que los centros de los pueblos y de las ciudades turísticas tienen que ser peatonales. Bueno, no solo turísticas, hablemos de Ronda o hablemos de Sevilla o hablemos de otras zonas donde la tendencia que se ha hecho en los centros comerciales ha sido peatonalizarlos. Yo creo que el agente de San Pedro también tiene que tener el sentido común suficiente para darse cuenta de que no nos podemos desenganchar de la tendencia que se está haciendo en todas las grandes ciudades. ¿La redacción también ha sido hoy? Hoy, sí. ¿Y se la ha sido para trasladar? Sí, le hemos trasladado con toda la documentación porque esto no es cuestión de decirle oye, mira, que no se abre porque está la calle no se ha recesionado la obra sino las otras posibilidades y si no se termina bien o si no se termina correctamente pues también la Administración tiene recursos suficientes como para retomar la calle y si no se hace como se tiene que hacer lo correcto que se tiene que hacer pues tomar las medidas que se... Por lo tanto, tampoco podemos decir que eso se va a eternalizar porque no es cierto. La Administración tiene parámetros y suficiente normativa para decir si ustedes no terminan la terminamos nosotros. Así que ellos tienen unos plazos que aproximadamente según nos dijo Contratación estaban en unos plazos de un mes máximo por lo tanto lo que pasa es que como han empezado a hacer mejoras no sabemos en cuánto tiempo corren esos plazos. Pero que no se alarme tampoco la gente de que hay unos plazos establecidos y si la obra no se termina podemos hacer lo que sea necesario para que se acabe. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias.